Tenemos dos partidos importantes para ver. ¿Estamos para perder los precios o no? ¡Vamos a ir! Hola chicos, hola a todos y bienvenidos. Voy a el granizo, señoras y señores. Y Morecambe va a recibir a Harrogate y luego va a visitar al Colchester. Dos partidos importantes para ver dónde estamos parados. Han pasado cositas, hemos avanzado bastante, habíamos hablado. Luego de la derrota con el Lincoln, le ganamos al Gillingham. Un a cero gol de Joe Hardy y dije, vamos a empezar a levantar. Pues nada, luego dos derrotas seguidas. Además, sin marcar goles Joe Hardy, lo tuvimos que mandar de vacaciones. Estaba cansado, pero luego volvimos contra Lincoln. Le ganamos uno a cero. Vamos dos derrotas seguidas ahí. Uno, perdimos. Pero uno, y uno ganamos uno a cero. Gol de Bradbury. Luego tres a uno el Soton. Un partidazo de Fionn Muni. Gran, gran partido del irlandés. Pedido por el Crystal Palace, ya su segunda temporada en el equipo. Jugando aún mejor que el anterior. Luego recibió un San Northampton. Le ganamos uno a uno. El gol fue de Wooten. Wooten que se quiere ir. De hecho, está transferible. Está seguido. Tuvimos una oferta al Redham. Muy baja. Intentamos negociarlas en O'Haro. Pero bueno, yo creo que eventualmente se va a ir. Luego visitamos al Cheltenham. Le ganamos cuatro a dos. Extraño, ¿no? Hace rato que no hacíamos cuatro goles. Excepto, bueno, la sub-23 ahí de Sheffield. Joe Hardy con un doblete que volvió de sus vacaciones. Diez puntos. Angus McDonald en un córner y Jamie Souley. Para ganar cuatro a dos. Entonces, tenemos treinta y ocho puntos. Si bien es cierto que el Lincoln debe tres partidos. El Knox debe una. Estamos a cinco el Cheltenham. Uno de los equipos que vencimos. Así que, si podemos lograr buenos resultados acá, no estaría nada, nada mal. En cuanto a fichajes, ha habido... En realidad, no ha habido ninguna baja. Perdón que digo una cosa y después les muestro otra. Pero teníamos una oferta también por... ¿Dónde estás? No lo encuentro ahora. John Eccles. Josh Eccles del Redsham también. La negociamos. No les gustó. Bueno. Ok. No les gusta nada a los muchachos. Por de veinticuatro años que también está teniendo un buen año. Así que, bueno. Estuvimos tojeando algunos carrileros por si hace falta. Vamos a borrar todo. ¿Por qué? Porque hemos tenido una seguidilla de partidos bastante interesante. Martes, sábado. Miércoles, sábado. Jueves, domingo. Miércoles, sábado. Ahora empezamos a jugar tres semanitas así. Así que vamos a armar el equipo que sería el ideal, digamos. Sería con McDonald's. Ahí. Hanna o Greenwich. Es siempre la duda. Pero... Ah, Michael Devlin. No, está bien. Y va a jugar Conor Pipe por la izquierda. En la derecha va a jugar, evidentemente, George Eccles. Porque Davis está solucionado. En el medio, obviamente, va a jugar... ¿Dónde está? Lo perdí. George Abbott. Muy bien. Y en la izquierda está Furlong. Está el Gordon. Gordon ha constantemente jugado mejor. Y últimamente está jugando Apia Forson y Fionn Mooney. En el medio campo. Arriba van a jugar. Y no va a jugar de titular el amigo Bradbury. Porque la verdad es que está teniendo un gran gananero. Va a jugar Souley. No lo estoy notando. Está Jamie Souley. Hicimos un pequeño cambio acá. Estamos jugando con un delantero avanzado. Y un ariete. Ni nada de falsos muebles. Ni babadas. En el banco va a ir Emmer. Va a ir Furlong. Obviamente va a ir Kozo. ¿Dónde estás? Ah, bien. Estoy con todo. Bueno. Va a ir Iqbal. Obviamente. At-Head. Eso. At-Head. Estaba buscando. Dion Pereira. Ross McClure. Y va a ir Harvey Bradbury. En el banco. Entonces vamos a salir a jugar de local contra el Harrogate. Con Boyce Clark. McDonald. Greenwich. Y Pai. Eccles. Abbott. Gordon. Mooney. Apia Forsen. Hardy. Y Souley. En punta. Bien. Bien. Presionando alto. No. Nada de que bajen a jugar. Los dos puntas bien arriba. Nos ha dado bastante resultado. Hay que ver si. Porque ya lo hablamos varias veces. Este equipo es muy de. Juego una racha de 5 o 6 partidos bien. Después. Jugamos mal 5 o 6 partidos. Entonces. La verdad es que necesitamos mantenerlo. Ante 10, 12 y 15 partidos. El buen nivel. Para poder meternos en playoff. Y hoy es una buena oportunidad para acercarnos. Probablemente no quedar dentro. Pero. Pero si acercarnos. Souley. Que era pelea. El rebote que le quedaba a Pia Forsen. Ahí tiene Hardy. Abre para Eccles. Está Eccles. Hay gente en el área. No. Tocó con Hardy. Hardy para Eccles. Abre. Tocó para atrás para Hardy. Mooney. Mooney. Está. Goleador. 9 goles ya esta temporada. Asistencia de Joe Hardy. Número 9. Mooney. Que llegó. Buena. Muy buena. Muy buena. Y el 1 a 0. 6 minutos. Nos ponemos a 4. No entro. A 2. Claro. Porque si les contamos 2 puntos más. Es verdad. 7 partidos. Todos. Pero nosotros. Yo prefiero tener los partidos ya jugados y ganados. Que. Tienen que jugarlos. ¿No? Lincoln y Welt. 4 partidos. Obviamente nos va a pasar. Pero bueno. Nosotros. Vamos a tomar. Todas las victorias que podamos. Pay. Con su metro 66. Que ganaba arriba. La plata se va alta. 30 minutos. Buen partido del equipo. Así que bueno. La verdad es que. Otra temporada más de. De hacer mitad de tabla. No quería. Si bien anterior en realidad estuvimos más cerca de descender que de hacer mitad de tabla. Pero bueno. Necesitamos. Aparte. Aunque no. Aunque no. Aunque no ascendamos después. Creo que. Los equipos de más arriba. Difícilmente. Le podemos ganar en un playoff. Pero. Ya para traer jugadores para la próxima temporada. No es lo mismo. Terminar 15. Que terminar 8. 7. Y perder en el playoff. ¿No? Obviamente. Hay una diferencia. Y. Queremos hacer todo lo posible además. Del premio. De la reputación y demás. La plata que se va ancha. Venía el Harrogate. Vamos a pedir más. Por el final del primer tiempo. Que no se nos vengan. Estuvieron ahí una. Pero. Por ahora nada. Bueno. Me gustaría hacer el segundo. Salir. Marcar la diferencia. Salir. Marcar la diferencia. Salir. Marcar la diferencia. Soul está. Nervioso. Va a salir. Va a entrar. Harvey Bradbury. Sí señor. Entra Bradbury. El goleador. El Oxford. No tan goleador en el Morecambe. Aunque goles hace. Goles hace. Greenwich. Y. Estoy ya pensando en la próxima temporada también. Hardy. Suave. Como me mata tu miranda. Ahí. Los dos bien de punta. Y nos están dando. Resultados buenos. En existencia. De Eccles. Decía que estaba pensando en la próxima temporada. Si seguimos en esta división. No obviamente. Sí. La definición. Es pasar una línea de cuatro. Sacar uno de los centrales. Bajar a los carrileros. En vez de jugar. Digamos así. Poner un medio de punta. Y volver al rombo. Bien. Eccles está cansado. Apia Forzón. Puede jugar por ahí. Va a entrar. Va a entrar Iqbal. Acá en la mitad de la cancha. Mirad aquí. 63 minutos. Hay copa africana. Por cierto. No tenemos ningún convocado. Saben que. No corta la competencia. En la eterna por la copa africana. En realidad. En Europa. En general. Y que. Quizás. Algunos rivales. Tengan algunas bajas. Nosotros no. No por nada. Es más casualidad. Que otra cosa. La tiene Greenwich. Con McDonald's. La no era para Iqbal. La para Abbott. A ver. Para Mooney. Mooney. Que está jugando muy. Muy bien. Toca con Gordon. La tiene el 3. Linda pelota para Hardy. Que aparece a la espalda. Y ese nuevo rol. Le está creando muy cómoda. Hardy. Que pone el 3 a 0. More. Cambie. 3. Hargate. 0. Linda jugada. Gordon. En la izquierda. Tirosa pelota filtrada. Parecido a la anterior. Nada más que desde el otro lado. Y el 3 a 0. Vamos a hacer cambios. Bueno. Cambios. No. Un cambio vamos a hacer. Porque nos queda uno solo. Me monta Ener. Va a descansar McDonald. Que está jugando mucho. Aparte así le damos minutos al. Al experimentado central. Y descansamos a McDonald. Que. Bueno. Acá. Estamos tratando. Cuando piden vacaciones. Dárselas. Si. Y Hardy volvió de la mejor manera. Le dimos dos semanas. Nos decía. Uno o dos. Decidí por dos. Le perdí cuatro partidos. Pero volvió con todo. Así que. Valió la pena. Mi segundo. Estaba. En lo correcto. Y lo que vamos a hacer. Es. Lo que hacemos siempre. Básicamente. Vamos a perder un poquito de tiempo. No. Vamos a doblar más. Y vamos a pasar al espacio. Y otra cosa que vamos a hacer. Perdón. Es buscar el balón parado. Así que. Para perder. Todo el tiempo posible. Y además. Tenemos buen juego aérea. No. Obviamente. El cabezazo. Gibson que la tiene. Gibson que toca con Burgess. Se viene Harrogate. Que era el descuento. Burgess. Probado. El segundo balón. No era mala. La verdad. Se termina yendo ancha. Pero va a ser victoria. El Morecambe. Que se pone a dos. Es cierto. Con partidos de más. Pero. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Lo que pasa es que. Claro. Tenemos un comienzo de temporada. Bastante. Bastante. Pobre. Y eso nos castigó. Dos goles. Una asistencia para Hardy. Muy buena vuelta. Y si vemos acá. Tiene muy buenos números. Hardy. Estuvo de vacaciones. Se perdió cuatro partidos. Venía. Venía haciendo goles igual. Pero desde que volvió. Metió dos goles en cada partido. Más una asistencia. Además. Un espectro. El gol de 0.62. Metió dos goles. Así que. Muy. Muy buen año. De Joe Hardy. Que. Tiene experiencia en la segunda. Escocesa. Bueno. Vamos a hacer siete días. Y enfrentaremos al Colchester. Bueno. Estamos de vuelta. Lo he dicho. Le tuvimos que dar. Casi en Zaforzon. No pasa nada. Tenemos. Recambio ahí. Va a entrar Dion. Va a pasar Mooney ahí. Y va a entrar. Jasriel Davis. Vamos a acomodar un poquito acá. Pero. Creo que estamos bien. Va a entrar. Va a entrar Dion Pereira. Va a ir Mooney. A la derecha. Del mediocampo. El resto del equipo va a ser el mismo. Boyce Clark. McDonough. Greenwich. Pai. Eccles. Abbot. Gordon. Mooney. Pereira. Souley. Y Hardy. A ver. Si podemos. Volver a ganar. Básicamente. Y. Y meternos. Un poquito más en la pelea. Un poquitito más. Vamos a dos. De nuevo. Lincoln debe tres partidos. Ponele que si comparamos con. Vamos a tres del Northampton por ejemplo. Estamos a seis del Bradford ya. Pero. Bueno. Con un punto más que el North County. O sea. Nosotros estamos jugando. De ganar le sacaríamos tres. Así que. Estamos. Estamos ahí. Se viene Eccles con el tiro libre. Pegan el palo. Ay. 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 Buen comienzo. Vamos a animar. Que lástima. La pelota pegó en el palo. Y rebotó. No pudo ser. Pero a mal. Que tira el centro. La línea. Uuu. Con Abbott que la termina. Reventando. Peligrosísima jugada. Para el Colchester. No entró de casualidad. Ahora pasa de largo. A ver. Saque de arco para el morecambie. Necesita ganar. Ya lo hablamos. Gol de Paddy O'Connor. Para el Bradford. El Salford está liderando. Ahí está bastante peleado arriba. Abajo también. Bien. No hay ninguno que se esté escapando con el campeonato. Ni ninguno que ya esté condenado en el descenso. Así que. Linda temporada en la Liga 2. Hardy. Eccles. Con Eccles. Llega al fondo. Eccles que está teniendo una buena seguilla de partidos. Doble que la baja bien. Tocá atrás para el gordo. Peche. Señor. Sí señor. Sí señor. Aparte. Me gusta que al fin. Que ganamos. Grabo. Perde. Empezamos a perder. Me gusta que. Que podamos ganar. ¿Hace cuánto? Todavía no ganamos. No este partido. Pero. ¿Hace cuánto no ganamos los dos partidos de un capítulo? Es un montón. Me parece. Creo que nos vamos a poner con 44. Cuando actualizo la tabla. Múnichera tiene filtro otra vez para Eccles. Lo cortan justo hoy. ¿Hay penal? ¿Hay penal? Y Bramal está molestado. Me parece que no es penal. Pero es segunda tarjeta. Y roja. Se queda con uno menos el Colchester. Sí señor. Quedamos con 44. Un punto del playoff. Madre mía. Vamos remontando. Y el Colchester. Está con uno menos. Vamos a decirle que. Liquidemos este partido. Sí señor. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. Vamos ahí. Y lo vamos a ir a ganar. Lo vamos a ir a ganar. Va a descansar Abbot. Lo vamos a pasar acá. No. De hecho. Acá no voy a perder. Lo que vamos a hacer es poner Abbot acá. Con el torrampista en defensa. Vamos a poner a los dos carrileros en ataque. Y Muni. También. Tengo que organizar. Ustedes dos se quédense. Y los demás van. El que va a entrar. Es Ispal. Acá en la media punta. Muy bien. Vamos a tener la pelota. Estar ahí jugando. Vamos a. Vamos a agarrar la pelotita. Muchachos. Por ahí. Un poquito la cancha. Vamos a hacerlos correr. Vamos a pedir más. No les gusta a algunos. A otros sí. Pero bueno. 55 minutos. Johnson. Que va a sacar largo. Viene para House. McDonald. Que gana. Vamos a jugar. Y sin medio centro. Le vamos a decir a Greenwich. Tiene la oportunidad. Que se. Que ocupe ese lugar. ¿No? Iqbal. Filter para Hardy. Se viene Hardy. Hardy. Hardy Johnson. Que está para el norte. Para Souley. Sí señor. Sí señor. El segundo. De Morecambe. Que gana. Dos a cero. Al Cochester. Está con uno menos. Pero que nos importa a nosotros. Iqbal. Buena pelota de Lira aquí. Se gana Hardy. Que despine desde lejos. Johnson que tapa. Pero el rebote le queda a Souley. Que pone el dos a cero. Sí señor. Vamos a poner entonces. Arregleros en apoyo. Vamos a. A decirle que no corran tanto ya. No hace falta que vayan tanto. Tanto. Tanto al ataque. 66. Vamos a descansar a Hardy. Que además no está teniendo un buen partido. Y. Vamos a esperar para el segundo cambio. Para el tercer cambio. Perdón. Oscrow. Que le gana Greenwich. Pero la pelota le va a quedar a Pai. Porque bueno. Claro. Está muy solo ahí. Pai que la tiene. Va con Abbott. Abbott viene a jugar con Gordon. Gordon. Toca atrás con Abbott. Abbott para Pai. Se están pisando. Mooney. Tiene un apoyo ahí. Un poquito más adelante. Mooney. Gracias. Pai. Greenwich. Si no se me tira muy atrás. Y se me pisa con el libero. Pai. Gordon. Gordon que toca atrás con Abbott. Pai. Lo que pasa con Mooney. La tiene eso. Le estábamos pidiendo al equipo que la tenga. Que toquete. Que duerma el partido. Mooney. Que filtra muy bien para Ecles. Que va a tirar el centro para Hardy. Señor y justo antes de salir su gol. Número 16. 5. En los últimos 3 partidos. Y se despierta al 9. Pasan cositas. Y Ecles. Por suerte. Dije que venía muy bien. Y me está dando la razón. No me está haciendo quedar mal. Porque a veces elogias a un jugador. Y de repente. Deja de jugar. Va a entrar a Lager. Por Mooney. Último cambio. Ven como pivot. 71. Vamos a poner equilibrado. No vamos a perder tiempo. Porque ahora tenemos una semana. Lo bueno es que ahora empezamos. Por 3 o 4 semanas creo. Empezamos a jugar. Solo los sábados. Por 3 semanitas. Así que tenemos semanas completas de entrenamiento. Obviamente eso tiene que ver un poco. También con que nos quedamos a poner la FA Cup. Algún partido caería. Imagino. Pero bueno. Aprovecharemos. A descansar. Y a entrenar. Algunos juveniles que tenemos. No son tantos. Pero algunos tenemos. Más que nada. Como siempre. Abbott. Es un jugador que. Que nos viene del Ox City. Que está mejorando. Estuvo seguido. No sé si sigue. Ahora vamos a chequear cuando termine el partido. Pero un jugador que. Que queremos mucho. ¿No? Entonces. Bueno. Vamos a poner Cauta. Los últimos minutos. Quedamos fuera del playoff. Solo por diferencia de gol. Pero estamos ahí. Igbal. Tocas con McDonald. Greenwich. Greenwich. El pelotazo para Stouled. Que la baja. Es final. Palo. No pudo ser el cuarto. Gordon. Se viene Gordon. James. Que lo corta. Nottingill. Pelotazo largo. Greenwich. Que gana bien. Y va a ser. Final del partido. Señoras y señores. Nos prendemos en la pelea. Cuatro equipos con 44. Buena victoria para nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Como no va a ser buena. Ya está. Ah. Sí. Sigue. Seguido por el Hatterpool. Para la sesión. Bien. No. En algún momento alguien lo siguió para fichaje. Pero bueno. Button. Está ahí. Medio que lo colgamos. ¿No? Desde que. Desde que dijo que se quería ir. Pero bueno. La verdad es que. Bueno. Bradury tiene 6 goles. 2 asistencias. Johard. 16 y 4. Sobles 5 y 8. Así que. Estamos. Estamos bien. Estamos en una buena racha. Y esperemos que continúe así. En cuanto acá. Creo que vamos a hacer. 3 capítulos más. Acá en los últimos 2 sería. La Ratham y Rochdale. Creo que más o menos vamos a volver. Salford es un partido interesante. Muy difícil. Obviamente. Manfield y Exeter. Cosa que me quedaría muy encima. Vamos a volver para Salford. Probablemente Salford y Manfield. En casa. Tenemos 5 partiditos. Y ahí vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Como que sigue la cosa. Después tenemos. Después empieza a aflojar un poco el calendario. Así que bueno. Gente. Gracias por estar ahí. Dejen un buen like. Suscríbanse al canal si no están. Y nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.